MAKEBONNYCASH Espero que te guste, recuerda darle like y suscríbete para seguir viendo más de estos videos Y nada, esto ha sido todo por hoy Pues nada, hay que utilizar Google Maps Utilizando Google Maps y llegamos a donde sea Vamos caminando Estamos a 4 minutos de donde estamos yendo Bueno, pues si este contenido te está gustando, recuerda darle like y suscribirte Ya que este contenido no lo vas a ver en otro lugar ¡Gracias! 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 Esto es una de las ventajas de cuando sales a explorar otras ciudades Entonces ganas habilidad para manejarte en las calles Y bueno, así de todas formas no te pierdes Nada, este, vamos para allá Pues nada señores, este, el video que estaba grabando este Se estropeó la cámara y bueno, pues nada, tengo que grabar a partir de ahora Desde este punto Y bueno, pues esto sería lo que se puede ver aquí en En el Art Gallery de Manchester Unos cuadros Algunas Algunas cosas relacionadas con el arte griego Oye Uy !! Gracias. 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 Este de aquí sí está medio llamativo, que no sé lo que es esto. este de aquí me llamó la atención este de aquí es que más podemos encontrar por aquí como que no sé si arriba hay algo más o no sé pero bueno voy a darme una vuelta por acá para ver explorando todo esto hay bastante más que ver uy que está gracioso unos cuadros sí que llaman la atención otros no sentadme aquí a ver cómo es sentarse aquí cómodamente estar viendo todos estos cuadros no estará la herida sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 que tenemos como un par de cabezas de metal, parece un puerco esto de aquí, tenemos mas cabezas y mas estatuas y bueno este museo la verdad es bastante llamativo hay muchas cosas que ver me ha llamado la atención algunas otras cosas hay un lugar para poder sentarse relajadamente te puedes quedar ahí tranquilo mirando los cuadros y seguramente te terminas durmiendo nada pues vamos a continuar ya por allá y yo creo que ya este va a ser el final espero que te haya gustado espero que le des like y te suscribas me llama la atención es esa voz de allá que parece ahí como una voz satánica no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.